¿Todo bien? Ahí viene Leo. Sí, me estoy viendo. ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, bien. Lo veo barba, lo leo. Lo veo barba, lo hermoso. Sí, también. Fabuloso, fabuloso. La verdad que me encanta. ¿Se acuerda que tantos recuerdos me trae? ¿Eh? Que tantos recuerdos me trae. A mí también, claro. Es hermoso. Tengo su escultura. Bueno, me alegro. Hay mucha gente esperando. Ah, gracias. 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 ¿El suyo cuál es? Alberto Fernández. Alberto Fernández. Lo recordaba que ve. Ajá. Farhat. ¿Usted no tiene una hija? Claudia Farhat. Claudia Fernández Farhat. Ella es pintora. Ajá. 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 Porque conozco una Farhat, pero hace documentales, cine. Ah, no, no, no. Ella es pinta. Bueno. Muchas gracias. Gracias. Te pregunto. Bueno, quería que vieras un poquito cómo está la mujer. A ver si te gusta. Bueno, bueno, bueno. Servicio. Te pregunto. Te pregunto. Perdón. Te pregunto. Te pregunto. Te pregunto. Te pregunto. Te pregunto. Te pregunto. Gracias. Bueno, gracias . Me pragué. Te pregunto. Te pregunto. Gracias. Te pregunto. Aquí. Qu 구 consiguió. Jorge Fernández. La P. Las media. Huay. Me. Ibaro. Si. Lo que ch liteon. earthquake. Head14. Están maravillosas. ¿Tú nos querés contar un poquito de las obras? ¿Te animás o no? A ver, a ver, disculpen. Sí, a ver, a ver, disculpen. Si se quieren acercar, a ver por favor, el maestro Tabela va a contar un poquito sobre algunas obras si alguien le quiere hacer alguna pregunta. Pero bueno, acérquense. Por ejemplo, esta pieza que está acá, que está con un dedo así, me preguntaron, ¿cómo se llama? Y yo dije, ya te lo dije antes. No, no me lo dijiste antes. Y yo, ella está diciendo, ya te lo dije antes. Me gustaba tomar el broma. Qué bien se ve acá esta pieza, mucho mejor que lo que veía yo en mi casa. Sí, es verdad, sí. Todo se ve mejor. Se luce. No, la verdad... En una época esta pieza tenía, era entera y simulaba, estaba pintado, el mantel y las patas, todo en un solo lugar. Y yo había puesto una base de madera, de machimbre, que seguía. Y lo hice pintando, pero lo pinté en mi taller con una luz. Lo mandé al Cerro Nacional y vio otra luz y era un desastre como se veía. Por suerte, se me arruinó esa mesa e hicimos una rueda. Me ayudaron mucho para hacerla, porque yo soy cada vez más flojo para trabajar. Por la vista, sobre todo. Y esto fue hecho durante el proceso, porque yo, antes del proceso, trabajaba como la pieza esta que está para restaurar. Una blanca. Sí, está por allá. Así es, todo ese tipo, con cosas blancas más bien orgánicas, con esmaltes brillantes o mates blancos. Y después del proceso empecé a hacer ese tipo de cosas. Y tengo uno que mandé justamente antes de que terminara el proceso, que es un torturado sentado en una silla. Pero no pude, porque en un último momento se rompió la parte, estaba como en un cajón. Y yo la pude traer. Pero... Está en la foto, claro. Por suerte hice eso. Está en el catálogo. Está en el catálogo. Sí, está en el catálogo. Yo no lo pude rechazar el salón, porque yo me he prestado ya en el 70 el primer premio. Sí, acá. Ah, cuánto me alegro que lo hayan puesto, claro. Sí, sí. Está presente. Está presente. La verdad que el equipo que se estuvo moviendo para que se realice esto, hablando de ustedes... Me imagino. Y yo acá ahora aprovecho que están todos, tanto adentro como a Ramón, que son tus ayudantes. Y a Carlos Rivera, que es el museógrafo del museo. Carlos, que no sé dónde está. Carlos está por acá. Allá, allá. ¿Dónde está, Carlos? Que hizo milagros también. Entre todas las obras que traían y que hicieron esta magia, ¿no? Porque el ministerio fue toda esta semana para traer las obras, acomodarlas. Se fueron cambiando todas de lugar, salvo, ¿no? Le ando, si miento, esta obra y aquí ya son las que quedaron en su lugar. Y yo dije, estas quedan acá. Acá se ve bien. Y alrededor había que acomodar. Una, tal vez, ahora la van a ver acá. En un momento estuvo en el fondo. Claro. A mí me dijeron 24 cosas. Yo pensé que no. Y yo te dije que no tenés muchas grandes cuando me fuiste ahí. No, no. Tres grandes, tres grandes. Dos grandes no traje, ¿eh? Dos no. Trajeron más de dos. No, no. Por eso. La verdad que yo tengo que agradecer a este equipo que estuvo trabajando durante toda la semana para que se haga posible esta muestra. Yo también agradezco muchísimo lo que han hecho. Sí, sí, sí. ¡Bravo! ¿Sabes lo que pasa conmigo? Que últimamente no tengo mucha memoria. Entonces me acuerdo de un cuento que se cuentan dos amigos. Y uno le dice al otro, che, ¿cómo te vas con el problema que tenías con la memoria? Ah, bárbaro. Me dieron un remedio, bárbaro. Vamos a tomar un café. Vamos a tomar un café. La mujer le dice un café. Se van. Entonces le preguntan. ¿Cómo se llama ese remedio? Esa planta que tiene espina y una flor rosa. Che, rosa, ¿cómo te doy un remedio? Yo más o menos estoy igual. Por allá hay otra pieza que se llama alfata. Ojo a lo que le hacen constar. Machista no lo creo, ¿eh? Bueno, esta pieza le llaman... Esta que se llama alfata, queríamos saber. Elfata, Rasmussen y su hermano es Luis. En la época de los hippies. Más o menos en el 78, 69. O sea, un poco antes. Un poco después. Y a este tipo le llamaban alfata. Porque era un soltero. Y tenía un amante que estaba casado. Entonces le llaman allá en Misiones. Se vuelven los pies con una cosa de lana. para no hacerte miedo cuando se ganaba. ¡Ah, el fanta élan! ¡El fanta eslan! ¡El fanta eslan! ¿Sueles cruzar el fanta solo, no? Gracias.